Los posibles sustitutos de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid el pasado martes. El Real Madrid hizo oficial el traspaso de Cristiano Ronaldo por más de 100 millones de euros tras nueve exitosos años en los que el uso logró cambiar la identidad del club blanco. El astro portugués ha firmado un contrato con la Juventus de Turín para las próximas cuatro temporadas y ha dejado en el Madrid un hueco difícil de llenar. Se acabará la rivalidad Cristiano, Messi y Florentino Pérez ya está buscando su sustituto. El Real Madrid debe buscar un jugador con liderazgo y capaz de garantizar un mínimo de 30 goles por temporada. Con la mirada puesta en el Mundial de Rusia, cuatro nombres han destacado por encima del resto. Kylian Mbappé, Neymar, Eden Hazard y Harry Kane han firmado notables actuaciones en Rusia y cumplen esos atributos siendo además todos más jóvenes de 27 años. Cristiano deja un vacío de 50 goles por temporada Kylian Mbappé es el nombre que sonó con más fuerza para reforzar la delantera del Real Madrid. El club blanco tuvo que salir al paso en su momento y desmentir las informaciones que ya daban por cerrado su traspaso. El atacante francés es una de las sensaciones del Mundial y su país ya es finalista. Rápido, desequilibrante, se asocia bien con sus compañeros, buen centrador y este último año con un Ayemmer y ha ido incorporando el gol a su infinidad de recursos. Además, aún tiene 19 años. El fichaje de Mbappé supondría la incorporación de la estrella de la próxima década. Por contra, su precio de mercado es elevado y su reciente llegada al PSG dificultaría su salida. En un situación similar se encuentra su compañero de equipo Neymar Jr. El brasileño llegó el año pasado al club parisino pero parece que no está cómodo compitiendo en una liga en la que sus opciones de ser Balón de Oro se ven minimizadas. El 10 de Brasil se lesionó el pasado febrero y reapareció en el Mundial. Ha ido recuperando la forma poco a poco pero aún no está a su mejor nivel. A pesar de ser objeto de burlas en el Mundial por sus caídas, Neymar se ha echado el equipo a las espaldas y si no fuera por un superlativo Thibaut-Courduas hubiese disputado las semifinales frente a Francia. Otro apeado del Mundial es Eden Hazard, el jugador de Chelsea ha sido la gran estrella de la selección belga de Roberto Martínez. Hazard está en uno de los mejores momentos de su carrera. El extremo blue regatea con una facilidad insultante. Frente a Brasil y Francia no dejó de intentarlo una y otra vez deslizándose sobre el césped como un virtuoso y dejando a sus compañeros en posiciones francas de disparo. El único problema que puede tener es la falta de gol. Hazard ha marcado 17 goles con el Chelsea esta temporada, cifras que no serían suficientes para suplir a Cristiano Ronaldo. El último posible sustituto para el Real Madrid es Harry Kane, el atacante inglés es el pichichi del Mundial y la estrella de su selección. Kane hace muchas cosas bien, juega bien de espaldas, tiene gol, domina las acciones a balón parado, tira penaltis, posee un fino golpeo de balón y se maneja muy bien con ambas piernas. Y todo eso midiendo 1,88 metros, el delantero del Tottenham cumplirá 25 años el próximo 28 de julio y ha marcado 41 goles con su club esta pasada temporada. Es un delantero que ayudaría a recuperar buena parte de los goles que se perderán sin el portugués. Llegue quien llegue el entrenador será Julen Lopetegui. El guipuzcoano debe emprender la renovación del Real Madrid y conseguir que se note lo menos posible la ausencia de Cristiano Ronaldo. El técnico vasco ya conoce a gran parte de futbolistas de su paso por la selección española, Lopetegui intentará que Isco, Bale, Asensio, Lucas, Benzema y los que lleguen sigan metiendo el mismo número de goles que Cristiano para mantener al club blanco en la posición privilegiada de los últimos años. Lopetegui.